Hola, queridos estudiantes, damos inicio a la unidad 1, My Family and I. El propósito de esta unidad es que usted se apropie de vocabulario nuevo, utilizando gramática básica que le va a ayudar a usted en las unidades siguientes. Esta unidad está dividida por dos espacios de aprendizaje. El primero es Let's Start, donde encontraremos vocabulario básico como el abecedario, los días de la semana, los meses del año, los miembros de la familia. Y el segundo espacio de aprendizaje es Describing My Family, donde podrás utilizar el verbo To Be en negativo, haciendo preguntas y de manera afirmativa. Allí vas a poder describir a tu familia y describirte a ti mismo. Recuerde realizar las actividades autónomas y evaluativas, que le ayudarán a usted a desarrollar las competencias que están propuestas en esta unidad. ¡Adiós!